Impresionantes imágenes dejó el incendio forestal en el panecillo del centro histórico de Quito. Ya le contamos cuántos capturados hay por este hecho. Increíble, en plena vía principal en Durán, sujetos prendieron fuego a un patrullero de la CTE. Tenemos los detalles. Ya está casi listo, la primera etapa del proyecto destino de luz en la iglesia catedral de Guayaquil avanza en un 95%. Aquí se podrá visitar el pesebre más grande de Latinoamérica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este viernes 13 de septiembre. Arrancando esta nueva jornada y también cerrando la semana aquí 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás Carlos? Nada de supersticiones. Hoy que sea un excelente día para usted y para los suyos. Muy buenos días Valery. Amigos, siempre me gusta acompañarlos. Estamos como cada día en exteriores con nuestros equipos periodísticos desplegados y listos para informarlos. Ahí ustedes lo ven en pantalla. Por un lado Ricardo Alcíbar se trasladó hasta la penitenciaria del litoral para informarnos detalles del asesinato de la directora encargada María Daniela Izquierda. Y también Eder Cheme está en la entrada de la 8 para actualizarnos la información sobre este primer día de la semana sin paro del transporte urbano en Guayaquil. Arrancamos con tu avance. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Valery, televidentes. Así es, fue la tarde de este jueves que la directora encargada de la penitenciaria del litoral María Daniela Icaza fue asesinada en la vía Daule con más de 20 disparos. Recordemos que ella se vuelve, se convierte en la autoridad penitenciaria en ser asesinada, la segunda, en menos de 10 días. Ya que aproximadamente el 3 de septiembre fue asesinado también el director de la cárcel de Zucumbíos. En pocos minutos les llevaremos toda la información y también les contaremos el pronunciamiento de las autoridades en torno a este caso. Importante saberlo, Ricardo, en pocos minutos más contigo. Vamos de inmediato con Eder Cheme desde la entrada de la 8. Estás ahí por quinto día consecutivo, compañero. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Cuéntanos. ¿Qué tal, Carlos, Valery? Amigos televidentes, muy buenos días. Luego del anuncio de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas de deponer ya esta paralización parcial que duró cuatro días. Hoy, viernes, podemos anunciar que la situación ha cambiado. Los ciudadanos ya pueden movilizarse con rapidez y sin contratiempos. Más adelante les llevamos los detalles. En buena hora, estaremos atentos entonces a sus respectivos reportes, compañeros, en pocos minutos más. Son las cinco de la mañana con cincuenta y siete minutos. Y aquí arrancamos con la información. Un nuevo incendio forestal en el panecillo, en el centro histórico de Quito, causó alarma en moradores y turistas. Sí, las fuertes llamas consumieron cinco hectáreas y el supuesto causante del siniestro fue detenido. Llegó la una de la tarde y estas fueron las escenas que se registraban en pleno centro histórico de Quito. Videos grabados por los propios ciudadanos y que dejaban ver como la estatua de la Virgen del Panecillo estaba rodeada por una espesa columna de humo blanco que cada vez tomaba fuerza. En la parte baja del panecillo, las escenas eran aún más trágicas, pues las llamas consumían de esta manera los árboles y vegetación de la zona. Se trató del incendio que inició en el sector de las cinco de junio, es decir, en la parte sur del panecillo y que rápidamente por las condiciones de sol y dientos se propagó. Quienes viven en esa zona estaban desesperados. Con baldes de agua, mangueras y tierra intentaban sofocar las llamas. Dice que se ha prendido allí abajo de un pedacito de tierra y se ha prendido todititito hasta arriba del Panecillo, donde mi vecino. Con baldes, con lo que haya, y pues echado agua, los tratados de controlar. La gran columna de humo incluso pudo ser observada desde puntos del norte y sur de la ciudad. Con labores aéreas por parte de uniformados del cuerpo de bomberos, la situación se logró controlar, pero pasadas las tres de la tarde, nuevamente, la alerta. Las llamas regresaron. Y decíamos que ya se ha de calmar. Y cuando después vino un señor, unos dos señores policías, dijeron que evacuemos con los animalitos, porque esa es la llama sigue, por eso salimos corriendo. Mientras decenas de uniformados se encontraban en labores, desde la Policía Nacional se dio a conocer que un ciudadano ecuatoriano y mayor de edad fue detenido por ser el presunto responsable de este siniestro, que terminó consumiendo cinco hectáreas de vegetaciones. Tuvimos la alerta de la ciudadanía y alerta de personal de aquí del COE que se encontraba cercano al lugar. Es por eso que nosotros inmediatamente procedimos a colaborar y realizar la prevención de este ciudadano y poner las órdenes de la autoridad competente. Ya alrededor de las cinco de la tarde se dio a conocer que el incendio finalmente fue controlado. Entre incendios como tales ahora estamos promediando entre cuatro y cinco por día, pero a nivel de quema de desechos sí es preocupante porque tenemos alrededor de 35 y 40 alertas diarias en todo el sector de la ciudad, que lo único que ha generado es poner al 100% la operatividad del cuerpo de bomberos. Durante este jueves otro incendio en el sector de Carcelena, al norte de Quito, también fue reportado. Incendio que al caer la noche se controló. Ventajosamente estos hechos no dejan víctimas ni viviendas afectadas. Sin embargo, en lo que va del año, más de 1.500 hectáreas de vegetación han sido consumidas por incendios que en la mayoría de casos fueron ocasionados. Pero queremos compartir con usted también estas imágenes que se han hecho virales en el transcurso de la semana en Quito, donde por ejemplo se ve a un taxista que se baja en medio de la noche y enciende ramas secas que se encontraban en el sector de la Gasca, en la capital. Se toma todo el tiempo para hacerlo. En otro ocurre algo similar. Sí, se muestra a un sujeto, y ustedes lo están viendo, provocando un incendio en el sur de Quito. En estos casos, los culpables ya fueron identificados y según la ley, las penas incluyen privación de libertad y multas de hasta 30.000 dólares. Uno de ellos, en específico el taxista, fue abordado por un equipo de prensa de un medio de comunicación en la capital. Y reconoció, él es el autor de este incendio, y pidió disculpas, y pide la opinión pública que lo entiendan, e intentó sin mayor éxito justificarse diciendo que estaba bajo los efectos del alcohol. De las entrevistas más raras que he visto en mi vida, tengo que decirlo, Valery, porque lo admite de plano y está dispuesto a asumir su responsabilidad, la multa que se venga y todo, pero esto ya habla de un comportamiento pirómano, de un comportamiento que está fuera del entendimiento lógico, del sentido racional del ser humano. Bueno, ¿qué está pasando? Pero a propósito, esto que sucede en la capital es muy similar a lo que ocurrió acá en Guayaquil. Sí, hace pocas semanas nada más, aquí en el puerto principal, recordemos que se produjo un incendio forestal en el Cerro del Carmen, en el cual fue atribuido, en la primera hipótesis, al uso de fuegos artificiales en el cementerio general. Ahí está justamente lo que se pudo captar en momentos previos al inicio de este incendio, y pese a esto, no ha existido un informe oficial sobre los resultados e investigaciones que muestran a culpables de estos hechos. E incluso, al día siguiente de la primera alerta, como las actividades en el cementerio no se suspendieron, hubo otro sepelio en el que nuevamente se volvió a utilizar pirotecnia. Es que parece que no existiese alguna autoridad que vea lo que está sucediendo y lo prohíba, y que sea una prohibición expresa del cementerio patrimonial de Guayaquil el uso de pirotecnia. Porque mire usted lo que causa, los recursos económicos que hay que destinar para que el cuerpo de bomberos haga su trabajo, las vidas que corren peligro y demás. Esto tiene que generar un precedente y lamentablemente pareciera que no lo conocemos de primera mano, créeme que somos de los primeros interesados como habitantes del Cerro del Carmen, en conocer si hay algún tipo de informe con los resultados de esta investigación, para que en efecto se sienta un precedente y no pasa a ser una anécdota más en la ciudad. Sí, también teniendo en cuenta lo que se viene para estos días, en donde las altas temperaturas y los vientos también pueden afectar. Así que esperemos que no ocurra nada, porque efectivamente lo que se tiene previsto es que las temperaturas superen los 35 grados durante ese fin de semana en el país. Evitar la exposición al sol y utilizar bloqueador solar son algunas de las recomendaciones que se dan durante estos días. Intenso calor es lo que sentirán los ecuatorianos hasta el 15 de septiembre, así lo indica la advertencia meteorológica del INAME. La alerta detalla altas temperaturas desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, e incluso la probabilidad de incendios en algunos sectores del país. En la región litoral, las provincias del Guayas, el Oro, Manaví y los Ríos, registrarán mayor intensidad de temperatura, aquella que estará como mínimo en los 30 grados, e incluso superará los 35 grados. Mientras que en la región interandina, las provincias de Loja, Azuay, Bolívar, Inbabura y Pichincha, se registrarán temperaturas mínimas de 21 grados y superará los 27 grados. En estas provincias, el alto riesgo de probabilidad de incendios forestales. Mientras que en la Amazonía, el registro de temperaturas en las provincias de Sucumbíos, Napa, Orellana y Pastaza, será como mínimo 29 grados y superarán los 35 grados. Y para protegerse del sol, las recomendaciones respectivas, usar sombrero o gorra, utilizar gafas de sol, vestir camisetas cómodas, aplicar bloqueador solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol durante el mediodía. Así mismo, para evitar incendios forestales, no realice actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales, no arrojar colillas de cigarrillos, ni fósforos encendidos, y evitar la quema de vegetación seca. Vamos a revisar a propósito el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana, 6 con 5 minutos, mientras observamos cómo se encuentra Guayaquil. Esta es la vía perimetral, muy cerca a la avenida Casuarina o entrada de la 8, ya en movimiento normal y habitual, ya con el sistema de transporte urbano restablecido al 100%. Vemos también vehículos extrapesados, vehículos livianos que van pasando también por el paso elevado. Téngale en cuenta, si usted pasa por aquí, todavía puede hacerlo sin ningún inconveniente, ya diferente será seguramente en la hora pico. Vemos un cielo nublado, eso sí, en la toma que nos muestra nuestro oro, 24 horas, varias luminarias todavía encendidas, y la temperatura, 22 grados centígrados en estos momentos. Vamos a revisar el índice de radiación ultravioleta para lo que será el día de hoy, viernes 13 de septiembre, según lo que ha comunicado el INAMI en sus cuentas oficiales. Ya lo decíamos también, altas temperaturas es lo que se espera durante todo este fin de semana, pero específicamente hoy, los ríos Guayas y el Oro tendrán para esta jornada un nivel muy alto de radiación ultravioleta, es un nivel entre 8 a 10, así que evita exponerse directamente a los rayos ultravioleta entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y en minutos ya está casi lista la primera etapa del proyecto Destino de Luz de la Iglesia de la Catedral de Guayaquil. Aquí se podrá visitar el pesebre más grande de Latinoamérica. Ahí estuvimos y se lo contamos más adelante. Sí, lo veíamos, la transportación urbana vuelve a la normalidad luego del paro parcial de 4 días. A 58 operadoras retomaron sus rutas y los ciudadanos ya pueden movilizarse sin contratiempos. Por fin. Vamos a ver cómo ha cambiado el panorama a esta hora de la mañana con nuestro compañero Eder Cheme, quien se encuentra en la entrada del A8 en el noroeste de Guayaquil. Compañero, pareciera que ha regresado entonces la normalidad. ¿Qué dice la gente? Se esperan cambios también en la manera en la que se administra la transportación pública en la ciudad, el estado de las unidades, el servicio y demás. Tú sigues adelante. Buenos días. ¿Qué tal Carlos? Valery, amigos televidentes, 6 de la mañana con 7 minutos. Aquí hay gran cantidad de personas ya movilizándose con normalidad como usualmente lo hacen, porque ya las rutas que usualmente trabajan por aquí se han reactivado, están trabajando con total normalidad. Luego del anuncio de, en este caso, la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, que el día de ayer, aproximadamente al mediodía, anunció la finalización de este paro parcial del gremio que duró cuatro días exactamente y que generó principalmente complicaciones en los ciudadanos que no tenían cómo movilizarse. Veíamos desde el día lunes las diferentes dificultades que tenían las personas para ir a sus trabajos, para ir a los centros educativos, para ir a citas médicas en instituciones médicas. Realmente fue un caos. En este momento, aquí en la entrada de la 8, que es un punto bastante populoso, neurálgico, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, podemos informar que se ha vuelto a la normalidad. Ya los buses están circulando con las frecuencias necesarias. Se ve que aproximadamente en un minuto pasan varias unidades y los ciudadanos ya pueden abordarlas como lo hacen normalmente. Claro, ahora lo que esperan los ciudadanos tiene que ver más bien con mejorar el servicio, con mejorar las unidades, que es parte de la cuenta pendiente que existe entre el gremio y también los ciudadanos. Porque recordemos que están exigiendo un alza del pasaje y que al mismo tiempo, por parte de la municipalidad de Guayaquil y la ATM, se les está también exigiendo a ellos varias características y también compromisos que tienen que cumplir para poder ellos cobrar esta nueva tarifa. Los ciudadanos esperan que las unidades estén en mejores condiciones, que los asientos no estén rotos como usualmente lo hemos reportado, pero principalmente que el servicio mejore, que el trato hacia ellos también sea más digno. Que los buses paren en los paraderos en donde está establecido que así lo hagan, que no los recojan o los dejen en cualquier sitio, exponiéndolos a cualquier riesgo, a accidentes o también cualquier tipo de eventualidad. Al menos aquí en la entrada de la 8 eso es lo que hace falta mejorar, Carlos Valery. Aquí realmente el paradero está más adelante, el punto en donde estamos ubicados, y sin embargo los buses paran en cualquier lugar. Y la ciudadanía también en ese sentido es necesario mencionar, tiene que contribuir también a ese ordenamiento. Eso es lo que realmente falta mejorar. Los ciudadanos están de acuerdo con que haya de pronto un incremento, siempre y cuando las mejoras lleguen y lleguen pronto. Pero nosotros preparamos un reportaje con un poco el resumen de los cuatro días de esta paralización parcial y también el anuncio de la finalización de este paro. Veamos. El paro parcial de transportistas urbanos de Guayaquil llegó a su fin este jueves 12 de septiembre. La medida de hecho concluyó luego de cuatro días, en los que movilizarse se convirtió en un calvario para más de 1,3 millones de usuarios de la transportación urbana en el puerto principal. Mientras duró el paro, ciudadanos tuvieron que viajar en camiones o en baldes de camionetas para llegar hacia sus trabajos, en tanto que otros se vieron obligados a tomar taxis. Luego del anuncio de finalización del paro, los 2,500 buses que constituyen 58 cooperativas, volvieron a salir a las calles. Y esto se vio reflejado en la terminal terrestre de Guayaquil, donde tan solo un día atrás, este mismo espacio lucía vacío. La gente no podía llegar a sus trabajos. Yo tenía una entrevista hoy día, llegué y supe que tarde, pero gracias a Dios se volvió la normalidad. Por su parte, la reacción del alcalde Aquiles Álvarez no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, dijo que hoy se reanudan las mesas técnicas con los transportistas, avanzando hacia la transformación del transporte público. En tanto que el gerente general de la ATM, Manuel Salvatierra, aseguró que la última mesa técnica de diálogo está prevista para el próximo miércoles 18 de septiembre. El gremio de transportistas ya ha confirmado su asistencia a este espacio. Nosotros nunca, nunca hemos estado en contra del alza de la tarifa. Nosotros sí exigimos que el transporte público mejore para dignificarlo para todos los guayaquileños. En tanto que ciudadanos esperan que una vez que se concrete el alza del pasaje, los transportistas cumplan con las exigencias acordadas y no sea como en 2016, que solo aumentaron la tarifa y el servicio. Jamás mejoró. Seis de la mañana con doce minutos. Continuamos aquí en la entrada de la ocho, justamente informando ya el regreso a la normalidad de la transportación urbana luego de cuatro días de paralización. Amigo, ya se ha regresado a la normalidad. ¿Están las frecuencias circulando con la rapidez que lo hacían en días anteriores, antes del paro? Claro, sí, ya se la ha normalizado completamente ya. Ya sí, ya las líneas normales ya, gracias a Dios, ya se han relojado el problema del paro. Sí. ¿Fueron días caóticos los que en este caso la ciudadanía vivió al no tener cómo movilizarse? Yo, a veces, a veces, sufrimos porque no había bus, fue ante todo el día lunes que a mí me hizo peso. No, no me vería, no fuimos a trabajar por ese motivo. ¿Usted cómo hizo en esos días? El día lunes no fue trabajando. El otro día sí, en transbordo, transbordo, no podía trabajar. Ahora lo que se espera es que los buses y el servicio principalmente mejoren. Claro, pues como dijeron que van a subir, creo que mejoran el servicio porque más servicios quedaban también los buses. Claro. Más servicios. ¿Las unidades que también mejoran? Que mejoran todas las unidades porque están deterioradas, deterioradas completamente. Vamos a ver qué pasa todo esto, todo este tiempo, si mejoran o no mejoran el servicio. Muchas gracias, amigos. Parte de lo que la ciudadanía opina, Carlos Valeri, aquí en la entrada de la 8, realmente hay mucha expectativa en que si se concreta un alza del pasaje, como ya se lo ha dicho, mejore el servicio hacia los ciudadanos y las unidades, cumplan con las características que ha anunciado el cabildo, que tengan wifi, que tengan aire acondicionado, que los asientos todos estén disponibles y estén en buen estado y demás. Los demás aspectos que se han anunciado deben de cumplir los transportistas para concretarse, los transportistas, para concretarse un alza del pasaje y no como en 2016, cuando ya se aumentó la tarifa a 30 centavos, pero el cambio nunca llegó. Es lo que podemos informar desde la entrada de la 8 en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ustedes continúan con más en Estudios. Buen día. Gracias, Eder. Enhorabuena que ha terminado esta medida. De hecho, sin embargo, todavía hay muchas cosas que analizar. Se esperan cambios y cambios profundos en este servicio público que brindan los buses en Guayaquil. Habrán algunos que necesiten de inversión importante de recursos, que necesiten de tiempo, porque no ocurrirán de la noche a la mañana. Pero otros pueden empezar desde hoy. Y por favor, reclamemos aquello. Parar en las paradas. Eso puede empezar hoy. Eso no requiere de grandes recursos económicos, ni de esperar seis meses, un año, dos años. Eso puede empezar hoy. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no exigirlo? A la autoridad, la ATM, a los conductores de los buses, la ciudadanía, a los conductores de buses, y también a los conductores de buses, a la ciudadanía, que le pide que le paren donde sea. También hay una corresponsabilidad. Pero ese cambio de actitud puede empezar hoy. Lo otro, circular con las puertas cerradas, para evitar que, como pasa y lo hemos registrado una docena de veces, se suban maleantes en cada esquina a asaltar a todo el mundo. Eso no necesita de recursos económicos extraordinarios, ni de grandes medidas. Eso puede arrancar hoy. Son cambios que requieren, sobre todo, de voluntad. No pasarse las luces rojas, como también se lo ha visto, le hemos mostrado, incluso en imágenes. Así que, son cambios que se esperan. Esperemos que se dé y que no quede en palabras el viento. Así que, vamos a estar muy pendientes. Y en buena hora, para los usuarios, que el día de hoy ya pueden transportarse tranquilos, como siempre lo han hecho. Así que, que eso se mantenga. Que empiecen a cumplir la ley ya sería bastante. Seis de la mañana, con quince minutos. Vamos a un corte comercial, amigos, pero pongan atención con lo que tenemos al volver. Esto es increíble. En plena vía principal, en Lugán, los sujetos prendieron fuego a un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Todo quedó grabado. Además, la directora encargada de la penitenciaría del litoral fue asesinada a la tarde de ayer. Vamos con Ricardo Alcíbar desde el lugar que entramos. Vamos a ver esta información. Adelante, compañera. ¿Qué tal? Así es. Muy buenos días. Ya ustedes lo adelantaban. La directora encargada de la penitenciaría del litoral fue asesinada por delincuentes a tan solo tres kilómetros de su lugar de trabajo. Ella se convierte en la segunda autoridad penitenciaria en ser asesinada en menos de diez días. En pocos minutos y luego de corte les llevaremos todo lo que está diciendo. Seis de la mañana, diecinueve minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. A tiros fue asesinada la directora encargada de la penitenciaría del litoral en la tarde de este jueves. Este hecho se produjo mientras se movilizaba en un vehículo. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar, quien está en el centro penitenciario, en los exteriores de él, de hecho, para darnos actualización en torno a este asesinato. Adelante, compañera. La directora encargada de la penitenciaría del litoral fue asesinada la tarde de este jueves a tiros mientras se movilizaba con un presunto custodio en un carro con pocas protecciones, un carro rojo, precisamente, sobre la vía Daule, a tres kilómetros de acá de la penitenciaría del litoral. Ella iba a bordo de este vehículo, la gente la pudo identificar porque tenía, justamente, el identificativo o el gafete en su cuello y ahí se leía rápidamente directora encargada de la penitenciaría del litoral. Se conoce que ella iba de copiloto en un carro sedán, como significaba, sentido sur-norte, justamente al ingreso de la parroquia Pascuales. Entonces, allí fue asesinada y el conductor de este carro, que la venía también custodiando, supuestamente, fue herido en el brazo. Él fue trasladado a una casa de salud y ella también, porque pese a las imágenes que circularon en redes sociales, que parecía que ya había fallecido, ella llegó hasta una casa de salud de líneas con palpitaciones, un pulso aún. Sin embargo, el personal médico poco pudo hacer por la gravedad de sus heridas. Se conoce que acá, en este centro penitenciario, hay más de seis mil presos, la mayoría, pertenecientes a estructuras terroristas. Y como ya en los avances les adelantábamos un poco, ella se convierte justamente en la segunda víctima o el segundo directivo de una cárcel en ser asesinado en menos de diez días. Porque el pasado 3 de septiembre fue asesinado Alex Guevara, director del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, quien también fue asesinado con varios tiros en la vía Alcoca, en el cantón Lago Agrio. Son dos directores de centros penitenciarios en ser asesinados acá en el país. Por su parte, la Fiscalía General del Estado también se pronunció y mencionó que ya están investigando este nuevo evento delictivo, este nuevo ataque contra un directivo de un centro de privación de libertad. Repetimos la información, ayer cerca de las cinco de la tarde, a tres kilómetros de su lugar de trabajo, es decir, a tres kilómetros de la penitenciaría del litoral, fue asesinada la directora encargada de la penitenciaría del litoral, María Daniela Icaza, mientras se movilizaba en un autosedán acompañada de su conductor y un presunto custodio, el mismo conductor era el custodio, vehículos con pocas, mejor dicho, con pocas seguridades, mientras se movilizaba al ingreso de Pascuales, fue acribillada por delincuentes. Aún no se conocen las motivaciones de este crimen, pero ya sabemos qué tipo de personas están recluidas en el centro de privación de libertad número uno de varones, la penitenciaría del litoral. La fiscalía ya está trabajando, según lo que han mencionado, para poder determinar las causas, motivaciones y sobre todo encontrar a los responsables de este ataque armado. Carlos Valery, son exactamente las 6.23 de la mañana, ustedes tienen más. Muy buenos días. Es obligación de las autoridades investigar y esclarecer el móvil de este crimen, porque no olvidemos, hace muy pocas semanas estábamos contando también el asesinato de dos guías penitenciarias cuando salían de su jornada de trabajo, precisamente en este complejo carcelario, el más grande del país, donde se entiende, al menos desde el discurso oficial, que había control a propósito de la presencia de fuerzas armadas. Pero el asesinato de autoridades que están a cargo de la seguridad de estos centros, están en cuenta de que ese control, al menos, se pone en duda. 6 de la mañana con 24 minutos. Y les contamos ahora que más de una tonelada de cocaína, decomisó la Policía Nacional, en un nuevo operativo en Guayaquil. Según información oficial, la droga estaba distribuida en 1.100 paquetes rectangulares dentro del cabezal de un camión en la parroquia Pascuales. Con esta intervención, se sacó de circulación a más de 10 millones de dosis. El estupefaciente está valorado en cerca de 44 millones de dólares en el mercado europeo. Son imágenes en vivo desde la capital. Tras varias horas de trabajo, el cuerpo de bomberos logró controlar y extinguir el incendio en el sector del Panecillo, en el centro de Quito. Estamos viendo con una toma de nuestro dron en 24 horas cómo amanece este sector. Este sector, claramente, parte del bosque completamente carbonizado. Ahí se encuentra nuestro compañero Gustavo Jaramillo, quien desde la capital nos amplía la información. Cómo amanece Quito, Gustavo. Muy buenos días. Así es, ¿qué tal? Carlos, Valer y amigos televidentes. Muy buenos días. 6 de la mañana con 24 minutos. Está con ustedes, bien lo mencionaron. Acá, justamente, vemos las imágenes del dron que se está realizando en este momento por el dron de 24 horas, donde todavía continúa personal del cuerpo de bomberos justamente realizando labores sofocando ciertas partes calientes que se mantienen en esta parte de acá del Panecillo. Ahí vemos en la ladera todo lo que se consumió precisamente debido a este incendio forestal que incluso ya hay una persona detenida que se logró el día de ayer publicar a través de las cuentas oficiales por parte de la Policía Nacional. Acá nos encontramos con el capitán del cuerpo de bomberos para que nos dé detalles en torno al trabajo realizado. ¿Cuánto fue el daño realizado también por esta persona que, bueno, se presume que habría provocado el incendio? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aproximadamente tenemos 6 hectáreas de afectación en el lugar. Lamentablemente es un sitio turístico, se encuentra en el centro de la ciudad. La afectación, aparte de la afectación de todo lo que se ha quemado, pues, a la población que habita en el lugar también lo afectó mucho. Estoy viendo incluso que las llamas alcanzaron casi hasta las viviendas, incluso si nosotros enfocamos en la parte de allá. Miren ustedes, habría pasado hasta la ladera y eso puso en riesgo a las casas de este lugar. Así es, precisamente si nosotros seguimos avanzando hacia la Virgen del Panecillo, vamos a poder observar que la radiación provocó que se contaminen ciertas partes de la parte superior, lo cual nosotros fuimos evitando en el transcurso del ascenso para que no se propague hacia la parte superior. Sí, pues bueno, la ordenanza 075 nos da sanciones desde un salario mínimo hasta 32 mil dólares. Esto se lo aplicará en base a las investigaciones y a las determinaciones que no den la... Además, también de esto, el Código Orgánico Integral Penal establece multas, bueno, sanciones de uno a tres años de cárcel y también sin caso de ver agravantes, como el tema de fallecidos desde tres a 16 años. Entonces, en eso se encuentran ya trabajando todas las autoridades para identificar a estas personas que provocan incendios. Sí, precisamente, pues hemos estado trabajando con el municipio de Quito directamente. El municipio de Quito ha presentado 10 denuncias con videos, ha presentado denuncias que se han generado a través de la comunidad. Policía Nacional también, el día de ayer hemos recibido el apoyo de ellos y pues vamos a continuar con las investigaciones y a través del trabajo. En torno a la labor realizada acá, ¿se logró evacuar a todas las personas? ¿No hubo daños materiales? Sí, pues logramos evacuar a las personas que se encontraban cerca de las viviendas, en ese se encontraban cerca de las viviendas, logramos evacuar a esas personas. No tuvimos afectaciones, daños materiales ni afectaciones a personas. Una persona el día de ayer fue afectada por el humo, fue atendida por la ambulancia del Cuerpo de Bomberos, sin mayor novedad. Como ustedes pueden ver, pues en el momento estamos realizando una alquilación completa de incendios. Sí, efectivamente. Entonces, ya en las próximas horas esto quedará liquidado, sin embargo, la afectación de la vegetación es realmente alarmante, son alrededor de 5 a 6 hectáreas. Así es. Bueno, precisamente en el transcurso del día, toda la noche y todo el día de hoy vamos a permanecer en monitoreo y en liquidación para evitar la reactivación y la propagación del incendio. Muchas gracias, capitán. Ahí estábamos escuchando toda la labor que se está realizando a esta hora de la mañana. Acaba de indicar, amigos televidentes, que son más de 1.300 hectáreas que se han consumido de enero hasta la fecha. Pero lo que más alarma son los últimos meses, agosto y septiembre, donde la mayor parte de las áreas consumidas se habrían registrado en estos meses. En estos momentos estamos viendo que los labores del Cuerpo de Bomberos todavía continúan. Esperemos que esto ya se dé algún tipo de solución en cuanto también a las sanciones que establece tanto la AMC como también la justicia. Justamente, como estábamos escuchando, establece también multas y sanciones por el Código Orgánico Integral Penal. Con estas imágenes y con esta información nosotros nuevamente vamos a retornar a Estudios. 6 de la mañana con 28 minutos. Muy buenos días. Gracias, Gustavo. Desde la capital, actualizando la información sobre lo que fue este terrible incendio en las inmediaciones del conocido Panecillo. Un punto histórico de encuentro incluso del turismo local e internacional en la capital. Ojalá que se sienten precedentes en cuanto a las sanciones. Hay una persona detenida y otros identificados por actuar de la misma forma. Pirómanos que, al parecer, por algún tipo de desorden a nivel psiquiátrico, no encuentro otra explicación. Actúan deliberadamente en este tipo de hechos. Que se sienten precedentes porque si no, Valerio, realmente esto no creo que pueda parar. Y regresamos al pleno local para contarles que un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue incendiado en la avenida Nicolás Lapendi en Durán, mientras los uniformados ayudaban con el tránsito en el sector. Según testigos, un sujeto roció gasolina en el vehículo estacionado y luego se escucharon disparos. ¡Sale, salve! Fue a las 18 horas con 30 minutos cuando la unidad 765 de la CT fue vandalizada por un sujeto desconocido quien roció gasolina en el vehículo parqueado y a los pocos segundos se escuchó disparos. La ciudadanía en la cooperativa democrática norte junto a la avenida Nicolás Lapendi no entendía nada. Muchos se asustaron y llamaron a los bomberos para apagar las llamas. Otros preferían grabar con sus teléfonos. Al consultar sobre lo ocurrido con los uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes estaban a pocos metros del carro, no tenían mucha información. Desconocemos, desconocemos. Vuelvo y repito, la Policía Nacional es la que va a dar todos los pormenores posteriores. Solamente cuando fui a coger a mis hijos y vi a una persona con pistola, yo lo único que me bloqueé hasta ahorita ando nervioso. Y si en la realidad no sé qué habrá sucedido, por qué sucedió todo esto. En este atentado no se reportó persona herida. Personal de inteligencia policial investiga que obedece este ataque a los uniformados de la CTE, quienes asumieron la competencia desde el 19 de agosto en esta avenida principal que conecta Durán, San Borondón y Guayaquil. Bueno, los señores de la CTE han estado realizando lo que es trabajos de aquí de tránsito. El vehículo está aquí estacionado y aparentemente dice que una persona de vestimenta roja se ha acercado al vehículo y ha procedido a echar gasolina y a encenderla con un foco. Al llegar la plataforma se enganchó el patrullero para retirarlo del sitio. Mientras personal de la vía tomaba fotografías y se coordinaba acciones para manejar bien la información con la policía y saber quién está detrás de este atentado. En lo que va de septiembre se registran 17 muertes violentas en Durán. Las dos más recientes se reportaron en el sector de la Primavera. Este cantón del Guaya se encuentra en estado de excepción y toque de queda. Eran cerca de las 10 de la mañana de este jueves y los disparos en el sector de la Primavera 2 en el cantón Durán. Anunciaban lo de todos los días, muertes violentas. Lamentablemente es el día a día. Esta vez asesinaron a dos sujetos. Relatan testigos que sicarios en motos y carros llegaron al sector y descargaron más de 10 disparos. Las víctimas quedaron tendidos en la calle. Pero si usted se da cuenta no hay mucha gente porque como que ya se están normalizando. Claro, o sea, ya la gente se queda en su casa encerrada ya. Claro, por temor también. Y eso es lo que no hay que permitir. Yo igual... Lo que no hay que permitir, mi hija, es que se normalice. Eso es lo que no hay que permitir. Pero lamentablemente este es el pan de cada día. Durán está terrible y es en todas partes. No hay una esquina donde usted no escuche donde haya un muerto. Se levantan con muerto y se duermen con muerto. Así es. En lo que va de septiembre, el cantón ferroviario registra más muertes que días del mes. Pues hasta este 12 de septiembre ya son 17 crímenes. La mayoría ejecutados a plena luz del día. Otra alerta de sicarios atacando se reportó en el sector de Elsa Bucarán, donde sujetos resultaron heridos. Un momento de una pausa, amigos. Pero al volver, les contaremos cuáles son los establecimientos que más incumplen las normativas sanitarias a propósito de los últimos operativos realizados por la ARX. Además, mucha atención. El proyecto que se emprende en la Iglesia Catedral, en la Catedral de Guayaquil, avanza en un 95%. Ahí se presenta uno de los pesebres más grandes de Latinoamérica. Hicimos un recorrido y se lo contamos. Luego de la pausa comercial, siga con nosotros aquí en 24 horas en la comunidad. 6 de la mañana, 35 minutos. Escuche esto. La Policía Nacional ha capturado a más de 60 presuntos delincuentes esta semana en distintas provincias del país. Uno de los golpes del crimen organizado se dio con el operativo Resurgir 34 en el noroeste de Guayaquil. Estos tres individuos vinculados a la estructura terrorista Los Tiguerones fueron detenidos la mañana de este jueves. Luego de intentar huir de los agentes policiales por una zanja en el bloque 13 de Flor de Bastión, a ellos se les encontró armas de fuego durante el operativo Resurgir 34 en los sectores más conflictivos del noroeste de Guayaquil. Según el teniente coronel Jervi Huamaní, jefe del distrito Nueva Prosperina, el objetivo de esta nueva intervención fue capturar a miembros de los tiguerones y células de esta banda delictiva. Las dos facciones están subdivididas, tiguerones igualitos y tiguerones fénix. Han sido protagonistas de diferentes eventos, hechos delictivos en este territorio. En medio de esta captura, la central policial alertó a los uniformados que a tan solo cuatro cuadras de donde estábamos, en el bloque 2 de Flor de Bastión, el cadáver de un hombre maniatado había sido abandonado. Hasta el punto llegó personal de criminalística y medicina legal para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones. Mientras tanto, en el sector del Fortín, una pareja fue capturada por tener en su poder uniformes militares y armas de fuego. En total, más de 30 casas fueron allanadas, donde ocho delincuentes fueron detenidos. Entre ellos, cinco hombres, dos adolescentes y una mujer, con los que se encontró cinco armas de fuego, explosivos artesanales que sirven para extorsionar a dueños de locales, dosis de heroína y demás indicios. Los chalecos y cámaras de videovigilancia que utilizan estas personas para vigilar las acciones de la Policía Nacional en estos sectores. A estas acciones policiales se unen los golpes dados por el grupo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal, capturando del 9 al 12 de septiembre del 2024 a 55 delincuentes en las provincias de Manaví, Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas, como parte de la operación Cero Impunidad 10. Se obtuvo los siguientes indicios, 20 armas de fuego, 210 cartuchos de diferentes calibres, 128.58 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, 3 vehículos aprendidos, 4 vehículos recuperados, 12 motocicletas recuperadas, 9 motocicletas aprendidas, 29 teléfonos celulares. Desde la creación del equipo FIAC, el pasado 1 de mayo, más de 2.000 delincuentes han sido detenidos a nivel nacional, con estas últimas operaciones de la Policía Nacional, se afectó a las bandas terroristas, los lobos, los choneros, los tiguerones y los fatales. La Dirección de Justicia y Vigilancia retiró cerca de 70 estructuras construidas irregularmente en terrenos municipales. Las covachas se habían levantado en espacios correspondientes a los planes habitacionales Milote 3 y 4 en el noroeste de Guayaquil. Con la ayuda de combos y maquinaria pesada, personal municipal derribó las estructuras. Eran construcciones hechas al margen de la ley, pues estos terrenos pertenecen al municipio de Guayaquil, y forman parte de los planes habitacionales Milote 3 y 4. Ya se hicieron la socialización debidamente, ellos ya estaban al tanto de que están ocupando planes habitacionales municipales, ellos ya tenían conocimiento de que estaban en un asentamiento dentro de un programa habitacional municipal. En la intervención participaron varias instituciones, como la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, y las Fuerzas Armadas, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es correcto, con el respaldo jurídico y de la Fuerza Pública. De las 70 viviendas de calle existentes en el sector 35 fueron demolidas, en tanto que las restantes, ocupadas por ciudadanos sin documentos válidos de propiedad, recibieron notificaciones para su posterior desalojo. Durante la intervención, los funcionarios advirtieron a la población a no dejarse sorprender por traficantes de tierras, que fraccionan, parcelan y delimitan físicamente predios municipales, con el objetivo de venderlos y extorsionar a los ciudadanos, lo que contribuye a nuevas invasiones. Y mire esto, asaderos de pollo y chifas son los establecimientos que más incumplen con las normativas de higiene establecidas por la Agencia Nacional de Control Sanitario, ARCSA. Solo entre agosto y septiembre, cerca de 35 locales han sido clausurados en la zona 8. El mismo lugar donde se congelaba y guardaban tortas, bocaditos y confites, es el mismo en donde encontraron restos de comida en mal estado, y es de ratones congeladas. ¿En este caso? ¿Por qué? Porque me imagino que los dulces lo que más consumen son los niños, entonces hay que proteger a los niños principalmente. Por otro lado, esta semana se han intensificado las gestiones realizadas por la ARSA, y de hecho, en un operativo en conjunto con municipio y policía nacional, recorrieron las inmediaciones de la penitenciaría del litoral. Cinco locales de comida y una tienda fueron inspeccionados, uno de ellos clausurado por incumplimiento de las normativas de higiene. Entre estas, la presencia de perros dentro de la cocina. Hemos encontrado lo que es mucha suciedad, mucha suciedad en las paredes, en la cocina propiamente, por ejemplo, los policías en un momento dado estaban desayunando, y se ustedes llegan al final, sí, pero es que el operativo era en conjunto. Entonces hemos tratado de coger y dar las recomendaciones para que eso se repare. Solo de agosto a septiembre, alrededor de 35 locales han sido clausurados en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, siendo chifas y asederos de pollo los que más incumplen las normativas de higiene en estos cantones. José Cruz, coordinador zonal 8 de la ARSA, menciona que las alertas por parte de la ciudadanía son constantes, sobre todo en Guayaquil. De hecho, gracias a una de estas alertas, pudieron clausurar un chifa ubicado en el centro de la ciudad. La cocina era subterránea y encontraron al personal en camiseta, pantaloneta y sandalias. Además, el tratamiento de los alimentos era antihigiénico, e incluso sangre de las proteínas corría por el piso de la cocina. Hay que ir con cuidado nomás. Más de 10 motos fueron retenidas durante un operativo ejecutado por la Agencia de Tránsito Municipal en el centro de la ciudad. La institución asegura que estos controles se realizarán todas las semanas en diferentes puntos de la ciudad. La Agencia de Tránsito Municipal ejecutó un operativo de control dirigido a motocicletas. Los agentes focalizaron la intervención en la avenida Malicón, en el centro de Guayaquil. Justamente a pedido de la ciudadanía y para controlar el orden público durante las noches guayaquileñas. En el operativo, los agentes solicitaron los documentos de cada vehículo, así como también a los conductores. Más de una decena de motos fueron retenidas por no cumplir con las exigencias técnicas necesarias para su circulación. Por diferentes causas, por ejemplo, como normas técnicas, no tienen retrovisores, no tienen adecuadamente el casco o de otras situaciones, ¿verdad? La Policía Nacional también participó de este operativo. Este operativo tiene como finalidad el dar cumplimiento al operativo ordenanza y asimismo generar una percepción de seguridad con los ciudadanos para que las personas que están al margen de la ley tengan cuidado en andar delinquiendo en las calles y principalmente en motocicletas. La Agencia de Tránsito Municipal asegura que estos controles se continuarán realizando con regularidad. Además, exhortó a los conductores a no hacer grandes grupos de motocicletas, ya que ocasionan una percepción de inseguridad en la ciudadanía. Esta es la mañana con 44 minutos y la primera etapa del proyecto Destino de Luz en la Catedral de Guayaquil avanza en un 95% y se prevé su apertura en el mes de octubre. Los visitantes podrán recorrer más de 170 vitrales y el pesebre más grande de Latinoamérica. Tras siete meses de trabajos de reconstrucción y adecuación, la Catedral de Guayaquil espera en un mes inaugurar la primera etapa del proyecto denominado Destino de Luz. Este consiste en un paseo multisensorial para recorrer los vitrales de los santos latinoamericanos. El director de infraestructura de la Catedral, David Aguat, mencionó que el proyecto busca convertir esta estructura religiosa en una potencia turística. Estas áreas que se han intervenido y que serán visitadas, no solo que no las conocían los turistas, realmente nunca antes han sido visitados por nadie. Son áreas que realmente junto con el padre Francisco, director de la Catedral, se dio la idea de que todo el mundo conozca estas áreas que son muy lindas y se adaptaron a lo que queremos lograr. Además, el proyecto Belén Magin, que también pertenece a esa primera etapa, estará por primera vez en Guayaquil. Este pesebre contará con 1.700 figuras. 600 de ellas tendrán movimiento. Lo hemos logrado, de que se encuentre un lugar adecuado para su colocación. Hemos pensado absolutamente en todo, que los turistas nos visiten y disfruten de este pesebre maravilloso, como usted lo dice, el pesebre más grande de Latinoamérica. Se espera que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, la exposición del pesebre atraiga a más de 4.000 visitantes. La obra, que se estima cueste 3 millones de dólares en su totalidad, se realiza en un trabajo en conjunto con la prefectura del Guayas. Actualmente son 120 personas en total que trabajan de manera organizada para develar una de las obras más esperadas por los guayaquileños. Llega justo para Navidad también, ¿no? A propósito. Y qué lindo tener estos espacios, siempre lo decimos. Excusas para visitar el centro de Guayaquil, para poder deslumbrarnos con estas maravillas en la catedral. Hacia allá era mi comentario. Hace tiempo ya tenía que activarse un proyecto de estas magnitudes. La capital lo tiene. Usted puede ir a la Basílica del Voto Nacional y hacer un recorrido similar. Eso atrae a turistas nacionales y extranjeros y deja recursos importantes para el mantenimiento de esta infraestructura. Infraestructura que necesita un mantenimiento permanente. Lo hemos contado en varias ocasiones. Enhorabuena por la articulación entre varias instituciones para justamente poner la lupa sobre eso. La necesidad de convertir a nuestro centro de la ciudad en un sitio atractivo para el turismo, para las familias que tenga diferentes actividades, que tenga museos, que tenga este tipo de recorridos, gastronomía y demás. Qué bueno, qué bueno que empiece en octubre a propósito de las fiestas de Guayaquil y que continúe en diciembre sobre las fiestas de Navidad. Importante. 6 de la mañana con 47 minutos. Un momento de una pausa, amigos. Pero al volver una obra teatral musical hasta Cine Chino encontraremos este fin de semana en Guayaquil. Y le juntamos más de la agenda de eventos al volver de la pausa. Las cosas no están bien, Horacio. Hoy. Sé que anoche no dormiste en la oficina y también sé que lo de Manizales es mentira. Cáncer al viaje, papá. Demuéstrame que para ti somos lo más importante. Las mentiras no paran. ¿Qué pasará el día que tú dejes a Ana y me presentes ante todos como tu novia? Y las sorpresas continúan. Divino, me encanta. Ana, te presento a Joaquín Cortés. Joaquín, te presento a la niña. Vaya de nadie. Hoy, 9 de la noche. Tele Amazonas. Nuevo Amper Ultra. Lata grande por solo un dólar. Yo soy un pleasure. Bendito. Amperizate. Ahora yo sueño contigo. Amper. Y tengo un diablito a lo oír. Necesito más energía. Como Amper. Y ahora el nuevo Amper Ultra. El azul. Yo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como así. Nueva Amper y el nuevo Amper Ultra. El azul. Lata grande por solo un dólar. Amperízate. Domingo. Dos y cuarenta y cinco de la tarde. Ambos equipos sufrieron una derrota en la última fecha. Ahora buscarán encontrar un mejor funcionamiento para llevarse los tres puntos. Domingo. Outcast. Moshik Runa. Dos y cuarenta y cinco de la tarde. Liga Pro. Señal abierta. Para todo el país. El fútbol. Estés donde estés. Por Tele Amazonas. Estamos de regreso con más información. Se es de la mañana con cuarenta y nueve minutos. La transportación urbana vuelve a la normalidad luego del paro parcial de cuatro días. Las cincuenta y ocho operadoras retomaron sus rutas y los ciudadanos por fin ya pueden movilizarse sin contratiempos. Así que si usted no ha salido de casa todavía, sepa que las cosas han regresado relativamente a la normalidad. Vamos a actualizar la información con nuestro compañero Eder Chémez de la entrada de la ocho en el noroeste de Guayaquil. Compañero. ¿Qué tal? Carlos Waller y amigos televidentes. Son exactamente las seis con cuarenta y nueve minutos. Seguimos aquí en la entrada de la ocho en el noroeste de Guayaquil. Vemos que a esta hora de la mañana y desde más temprano las personas ya han podido movilizarse con normalidad. A diferencia de lo que venía sucediendo días atrás, particularmente desde el anterior lunes cuando se anunció esta paralización parcial del gremio de transportistas urbanos que generó grandes complicaciones en los ciudadanos quienes tuvieron que abordar taxis, ir en camiones, camionetas y gastar sobre todo más dinero para poder movilizarse. De hoy la situación es distinta. La fluidez con la que pasan las frecuencias en este caso es más rápida. Están circulando la mayoría de las líneas y en este caso los ciudadanos no tienen problemas para irse, para ir hacia sus destinos, hacia sus trabajos o hacia sus centros educativos. Pero lo que falta mejorar es el servicio y prueba de ello, lo que estamos hablando en este momento es lo que se observa en la imagen. Este bus por ejemplo está en este caso cogiendo pasajeros en un sitio que no está autorizado, en una zona donde no es un paradero en este caso que haya sido delimitado por la ATM para su efecto. Y es parte de lo que la ciudadanía está demandando, que en este caso si se concreta un alza del pasaje, mejoren las unidades, mejoren el servicio y de esta forma todos salgan ganando. Porque quienes más perdieron en estos días de paralización fueron los usuarios, que en algunos casos no pudieron ir a trabajar, perdieron citas médicas, perdieron clases los estudiantes. Y esto fue parte solamente de lo que pudimos registrar en estos cuatro días. Hoy la movilización ha regresado a su normalidad, pero hay gran expectativa en relación a las mesas técnicas que se están ya desarrollando y que culminan el próximo miércoles entre el gremio de transportistas y en este caso la ATM y el Cabildo. En donde se definirá una hoja de ruta, para eso sí, ya fijar plazos en torno a las mejoras que tienen que establecer y a la forma en la que se va a implementar la nueva tarifa en caso de que se concrete. En todo caso en estos cuatro días fueron más de 30 las operadoras que fueron sancionadas, en este caso la autoridad municipal, por haber suspendido este servicio público de manera unilateral. Así que la situación ha regresado a la normalidad de la entrada de la 8, las personas están ya tranquilas porque pueden movilizarse sin contratiempos. Pero están exigiendo mejora del servicio, mejora de las unidades, que los asientos no estén dañados, que el servicio sea más digno. Es lo que podemos informar a esta hora cuando son las 6.52. Ustedes continúan con más. Buen día. Buenos días, Eder. Una hora que se ha establecido el servicio, pero también si se pide y se exigen cambios, también lo que debe haber es esta corresponsabilidad. Y para que ambas partes también tengan ganancias, por decirlo de esta manera. Aquí ha regresado todo a la normalidad, pero ha regresado todo a la normalidad. Hasta el desorden. Sí, se entiende a lo que voy. La gente está bastante inconforme con lo que ha sucedido. Una paralización de cuatro días que deja pérdidas económicas para las familias que no se van a recuperar, que nadie va a ayudar para aquello. Acuérdense que las camionetas, furgonetas, un dólar cobraban por cada viaje. Como mínimo. Como mínimo. Si estaban tomando cuatro buses diarios en estos cuatro días de paralización, son 16 dólares para una economía familiar de un trabajador de a pie que almuerza con 2 dólares diarios. Eso es un montón. Eso es lo primero. Y lo segundo, empezar con los cambios inmediatos en el comportamiento, en el servicio y el control por parte del ATM. Para que al menos las unidades de transporte urbano paren en las paradas y vayan con las puertas cerradas. Eso por lo menos. 6 de la mañana con 53 minutos.